Tintintín ¡Los Júmen! Soy el mexicano y me canto con amor Hasta que la llevo en el corazón Y al mar y al chile, yo aquí en el alma Y a lo invito, me llena de mostró Soy de México, te resumen de la alma Al mar y al chile, yo aquí en el corazón Que viva México ¡Los Júmen! 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 ¡Faz!